Hoy vamos a hacer una reflexión acerca de los mandamientos. Muchos ven los mandamientos como imposiciones arbitrarias, como algo que cuarta su libertad. Pero más que verlo así, como algo que nos restringe o cuarta nuestra libertad, o como unas cargas pesadas, vamos a tratar aquí de explicar por qué los mandamientos no son nada de esto, sino que son todo lo contrario. Los mandamientos son en realidad un instructivo de amor. Sabemos que Dios es nuestro Padre y nos ama a nosotros. Nosotros tenemos hijos y los amamos. Esto fue difícil de entender, sobre todo cuando éramos niños. Y nuestros papás nos daban órdenes que se nos hacían difíciles de entender, que sentíamos nosotros que eran a lo mejor en nuestro agravio o por molestarnos. Pero conforme ha ido pasando la vida y fuimos creciendo, lo más seguro es que nos dimos cuenta de que esas instrucciones que nos daban nuestros papás eran porque nos amaban y eran para nuestro bien. No eran por intransigencia, eran por amor. Muchas veces, aquellos que fuimos desobedientes con nuestros papás, tuvimos que pagar un doloroso precio. Y puede ser que muchos aún lo estemos pagando todavía. ¿Cuántos creen que por no querer someterse a unas normas sencillas, normas que se deben observar en una familia para el bien de todos los miembros, se fueron molestos de su casa? ¿Y qué pasó? Terminaron como el hijo pródigo, desesperados por su situación, y a lo mejor hasta llegaron a dejar de ser dueños de sí para esclavizarse a vicios como el alcohol, las drogas, prostitución, todo lo que hay en la calle. ¿Cuántos o cuántas se irían con el primero que tuvieron enfrente y a lo mejor se juntaron a vivir? ¿O se casaron sin amor? ¿Esto sólo como una falsa puerta de escape y abandonaron la vida plena y digna que les ofrecían sus papás, tan sólo por no querer seguir algunas pequeñas normas? ¿Qué pasaría con estas personas? ¿Qué sucedió? Simplemente que cayeron en la trampa, una trampa muy antigua, en la trampa de la desobediencia, desobediencia que siempre al final conduce al sufrimiento y a la desesperación. La desobediencia siempre de primera mano parece una buena opción, hasta se ve atractiva, como algo bonito. Siempre la desobediencia, que es el mismo pecado, se disfraza con un atractivo disfraz, por eso la gente cae. Si les advirtieran las consecuencias que iban a tener y reflexionarán en ellas, es muy probable que no caerían. Hay que tener algo siempre en cuenta. Jamás, jamás la desobediencia va a pagar bien. ¿Y por qué? Porque el que está detrás de la desobediencia y ha estado desde siempre, se llama el padre de la mentira, se llama el engañador, o más claramente Satanás. Y él siempre paga con mal a los que bien le sirven. Él nunca jamás va a devolver un bien a sus servidores. Él siempre paga mal. Hoy que hemos crecido y hemos visto las consecuencias de la desobediencia, muchas veces hemos llegado a decir, ay, si hubiera hecho caso de lo que mi papá o mi mamá me decían, hoy no estaría en esta situación, o no me hubiera tenido que pasar esto, o no hubiera tenido que sufrir de tal o cual cosa. O si hubiera hecho caso a mis papás, no me sentiría hoy como me siento, atrapado, desilusionado, no sé, sin ánimos. Y es donde siempre escuchamos por lo general que se dice esta frase, que es muy común que todos la hayamos dicho alguna vez, ay papá o ay mamá, que tarde te entendí. Hoy sabemos que cada acción tiene una consecuencia. Y sabíamos que nuestros papás lo que hacían cuando nosotros éramos pequeños era precisamente advertirnos de ellas. Y muchas veces, por nuestro bien, llegaron a usar correctivos para hacernos entender. Y esto no lo hacían por mal, lo hacían movido solo por amor a nosotros, ya que como todo padre, lo único que querían era el bien para sus hijos. Eso debemos de entenderlo muy bien. Pues bien, eso es en lo humano, pues en las cosas espirituales es exactamente lo mismo. Somos un reflejo de Dios, ya que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos un reflejo lejano e imperfecto, pero al final, reflejo de Dios. Legislamos así como Dios legisla, amamos así como Dios ama, nos relacionamos en familia así como Dios, vemos la Santísima Trinidad en el cielo y la familia humana en la tierra. Ahora que somos padres, hemos entendido lo importante de que un hijo nos obedezca. Esto por amor. Sabemos que esto es importante, ya que un papá siempre va a querer el bien de los hijos. Pues así, debemos de meditar también en la importancia de que nosotros obedezcamos a nuestro Padre Bueno del Cielo, a nuestro Padre que eternamente nos ha amado a cada uno de nosotros y que se ha reservado gracias especiales para cada uno de nosotros hoy. Por esto es que Él nos dio los mandamientos, así como nuestros papás nos daban esas instrucciones. Entonces, debemos entender que estos mandamientos son un instructivo de amor, que lo único que buscan es nuestro bien, busca nuestra felicidad desde este mundo y después conducirnos al gozo de la vida eterna. Hay muchos errores y malas decisiones que hemos cometido en nuestra vida y muchas veces ya no podemos deshacer las consecuencias, ya no podemos volver para atrás, ya no podemos cambiar los resultados. Muchas cosas que quisiéramos cambiar ya no se pueden, ya echamos a perder a lo mejor una situación, un negocio o alguna otra cosa y es probable que no lo recuperemos. Esto es hablando humanamente por nuestra limitada capacidad humana. Pero esto es totalmente diferente en la vida espiritual. ¿Y por qué es diferente? Porque recordemos que en Cristo somos criaturas nuevas y recordemos que mientras alentemos vida es momento de cambio y misericordia. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Es cuestión de desear cambiar y pedirle la ayuda al único que nos la puede dar y que nos pueda salvar. Adiós. Hermano, cree, mientras estés vivo nunca, nunca es demasiado tarde para volver a la casa del Padre. El único problema es que no sabemos cuánto tiempo Dios nos seguirá prestando este aliento de vida. Por lo cual, el momento adecuado para volver no es mañana ni el rato, es hoy mismo, es ahorita. No podemos retrasar más el tiempo de nuestra conversión porque existe el gran riesgo de no poder hacerlo por falta de tiempo. Es muy importante que sepas que no existe ningún pecado en el mundo tan grave o tan grande que valga más que una sola gota de la sangre divina de Cristo. Y recuerda siempre que Él no derramó una gota por ti o por mí, sino que derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. El demonio es muy audaz ya que después de tentarnos y decirnos que no hay problema, que el pecado o la desobediencia no son tan malas que todo el mundo lo hace y después de que propicia nuestra caída en pecado, después de que ve que nos sentimos mal, nos quiere hacer sentir peor, haciéndonos creer que ya no es posible el perdón, que esto que hicimos es un pecado tan grande que no puede tener perdón. Esto, como todo lo que Satanás hace, es un total engaño. De él no puede salir verdad alguna. Mucha gente equivocadamente piensa que por el número de sus pecados o por la gravedad o de sus faltas ya no tienen perdón. Es que no han entendido que por más grande que sea este pecado es nada comparado con la misericordia que es derramada a través de la sangre de Jesús. Esta sangre derramada por nuestros pecados tiene un poder redentor infinito. Que nadie se crea que es tan grande que su pecado o falta sea más grande que el amor de su papá Dios que le espera como al hijo pródigo a que retorne a la casa del padre. Lamentablemente, mucha gente cree que Dios más que un papá es como un inspector que está ahí con una lupa y que solo está esperando a que nos equivoquemos en algo, en lo más pequeñito para descargar sobre nosotros el castigo. Esto es una total mentira, mentira que nosotros mismos nos hemos formado. Nuestros propios papás lo han hecho o nosotros como papás muchas veces eso les hemos inculcado a nuestros hijos. Si llegas a hacer esto Dios te va a castigar. Si haces aquello Dios te va a castigar. Si no hago esto que Dios me castigue. Nos hemos formado un concepto erróneo de un Dios castigador y no del padre bueno que realmente tenemos. Padre enamorado de sus hijos, paciente y comprensivo con todos, que nos ama con la misma ternura de una madre y como un padre por amor es que nos guía y nos corrige. Es el propio padre quien nos lo dice. ¿Podrá una madre olvidarse de sus hijos? Pues aunque una madre se olvidara de sus hijos yo no me olvidaría de ti. Y nos llega a decir yo no quiero la muerte del pecador sino que quiero que se convierta y viva. Es el querer de Dios que vivas y que yo viva. Y en Eclesiastes vemos que dice que a veces Dios cierra los ojos a nuestras faltas para que nos convirtamos y nos llega a decir si tus pecados fueran tan rojos como la grana y arrepentido vienes a mí yo tengo el poder de dejarte más blanco que la nieve. Y observamos que solo un amor tan sublime como el del padre amor por nosotros ha llegado a la máxima expresión del amor amándonos hasta el extremo ya que al llegar la plenitud de los tiempos envió a su propio hijo a morir por nosotros para que aquellos que creamos en él no muramos sino que tengamos vida eterna. Este no puede ser el Dios castigador que nos han hecho creer que nos hemos inventado y les hemos hecho creer a nuestros hijos. Este es el Dios amor es el padre que a veces no entendemos. Cuando Dios nos da su instructivo de amor trata de prevenirnos contra las consecuencias que podemos tener si vivimos fuera de lo que él nos indica y otras veces cuando no queremos entender nuestro padre Dios nos corrige y esto lo hace por nuestro bien así como nosotros corregimos a nuestros hijos por su bien. Pongamos un ejemplo humano ya que es más fácil comprenderlo así. Por ejemplo a un niño cuando es pequeño el papá lo lleva al doctor lo lleva a vacunar contra la polio por un desir. El niño confía plenamente en su papá y él sabe que su papá lo ama y jamás le provocaría ningún daño o el más pequeño sufrimiento. Él va muy contento de la mano de su papá al hospital llega y se sienta con su papá a un lado y él se siente protegido por su padre pero cuando sale del hospital se siente herido y desilusionado de aquel papá ya que este niño cuando llegó al consultorio del doctor de la mano de su papá vio ahí a un desconocido a un señor con una bata blanca y unos aparatos raros colgados al cuello y ve que lo mira con una sonrisa como media macabra y empieza a caminar hacia él con un artefacto puntiagudo filoso en la mano y ve que ese señor tiene la intención de clavárselo y él que hace voltea con su mirada tierna e indefensa con su papá pidiéndole que lo defienda pero oh sorpresa ve que su papá está de acuerdo con ese señor e incluso le ayuda a ese señor a descubrir una partecita de su cuerpo y aparte le ayuda a detenerlo mientras ese señor satisface su macabro deseo de pincharlo con esa aguja y aún todavía más terrible el papá al final le agradece le sonríe y hasta unos billetes le da este niño no comprende que el papá lo que hizo lo hizo por su propio bien porque ama mucho a su hijo esto solo lo entenderá años después cuando vea que hay personas inválidas por la polio porque no fueron vacunadas a tiempo por descuido o inconsciencia de sus padres y estas personas enfermas pagan la consecuencia hoy de este descuido muchas veces la medicina para nuestra conversión y salvación puede ser dolorosa pero debemos de creerle a Dios y a su palabra cuando nos dice todo ocurre para el bien de los que aman al señor no dice algo dice todo hablemos de estrecheces económicas de enfermedades de pérdidas de seres queridos acordémonos de aquel dicho que es muy real lo que no te mata te fortalece y la escritura nos dice en la carta a los romanos nos gloriamos hasta de los sufrimientos pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia la paciencia engendra la virtud sólida la virtud sólida engendra la esperanza y la esperanza no defrauda porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones nosotros tenemos un padre amorosísimo que es Dios y que si muchas veces nos corrige es porque nos ama porque le interesamos aunque la corrección a veces sea dolorosa el bien que se obtiene de esta es más grande y este bien es la vida eterna la escritura nos dice hijo mío no desprecies la corrección del señor ni te desanimes al ser reprendido por él pues a quien ama el señor lo corrige a todos los hijos que acoge como a hijos los trata y que hijo hay a quien su padre no corrige más si quedan sin corrección señal de que son bastardos y no hijos y en proverbio nos dice porque Yahvé reprende al que ama como un padre al hijo querido entonces hermano alégrate cuando te equivoques y el señor te corrija esto es una señal de que aún tu nombre está escrito en el libro de la vida porque si ya tuvieras el sello de reprobación eterna no tendría ningún caso la corrección aquí hay otra cosa que es muy importante y necesario que sepamos esto es distinguir entre una corrección una tribulación que Dios nos permite para crecer en virtud o purificarnos y entre las consecuencias de nuestras acciones ya que no todo lo que pasa en nuestras vidas es corrección de Dios sino que muchas veces son consecuencia directa de nuestras acciones por ejemplo si yo me subo corriendo a la azotea de mi casa y me tiro de cabeza ¿qué es lo que pasa? pues me descalabro cuando menos y no puedo decir en ese momento mira, mira Dios me corrigió estoy descalabrado porque Dios me corrigió no ese descalabro fue la consecuencia directa de una acción si hoy tenemos una sociedad como en la que estamos viviendo actualmente llena de crímenes secuestros robos todo tipo de perversidad y violencia en la mayor oscuridad como nunca se ha vivido es porque nosotros mismos nos hemos alejado de la luz de Dios si vivimos en la más terrible maldad es porque por elección nos hemos alejado del único y sumo bien hemos sacado nosotros a Dios de nuestras vidas pero lamentablemente después de nuestras acciones de nuestra desobediencia a ese instructivo de amor le seguimos echando la culpa a Dios al igual que Adán vemos que después de desobecer a Dios y para tratar de cubrir su falta Adán lo intenta culpar diciéndole la mujer que tú me diste como si fuera culpa de Dios el pecado de Adán como si Dios fuera el culpable por haberle dado a esa compañera Dios se la dio por amor y a ambos les advirtió lo que no debían hacer hoy nosotros culpamos a Dios de la maldad del mundo del hambre del sufrimiento y esa es consecuencia de la maldad de los hombres no viene de Dios pongamos otro ejemplo humano si alguien le dice a su hijo oye hijito ya no te sigas cruzando la calle tapándote los ojos porque te pueden atropellar y vas a sufrir mucho y este niño no obedece y sigue haciendo lo mismo tapándose los ojos cruza la calle hasta que es atropellado quien será el culpable de esto aquí aquel padre que por amor instruyó a su hijo en lo que no debía de hacer o el hijo que desobedeció que será esto resultado de la corrección de un padre que ama a su hijo o la consecuencia directa de la acción del hijo toda la maldad que vemos en el mundo que será una corrección de Dios claro que no es la consecuencia de nuestras acciones nosotros con nuestras acciones pasadas hemos atado a Dios de mano para ayudarnos Dios es omnipotente y todo lo puede pero él es infinitamente respetuoso y no violenta nuestra libertad ni nuestra voluntad él es el único que puede salvarnos de esta mala situación en que vivimos solo él puede defendernos de nuestro peor enemigo que nos quiere robar la plenitud de vida aquí y después nos quiere robar la vida eterna por eso es necesario retomar el único camino seguro el camino que el padre nos trazó a través de ese instructivo de amor sus mandamientos debemos rendirnos al amor de nuestro padre Dios así como el grano de trigo debemos morir para poder vivir debemos morir a nosotros mismos para que Dios viva en nosotros hasta llegar a decir como San Pablo ya no soy yo quien vivo sino que es Cristo quien vive en mí el Señor mismo nos lo dice si quieres ser perfecto niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme este negarte es someterte a la voluntad de Dios ¿por qué? porque su voluntad es más perfecta para nosotros que la nuestra aparte esto es darle la mayor correspondencia a su amor el Señor no lo dice aquel que dice que me ama haga mi voluntad como yo digo que amo a mi padre y hago su voluntad y nos dice no he venido al mundo para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me ha enviado muchas personas dicen que aman a Dios y que tienen fe pero cuando les preguntas si viven en la moral de los mandamientos ellos contestan mira tengo mucha fe pero mi moral y mi comportamiento lo decido yo y muchas veces ese lo decido yo tampoco es real porque los que deciden por él son la sociedad y las modas dominantes debemos entender y saber que fe y moral son inseparables no se puede tener la una sin la otra debemos saber otra cosa los mandamientos están destinados a cuidar el bien del hombre el no matarás no cometerás adulterio no robarás no levantarás falso testimonio protege la vida humana protege la comunión de las personas en el matrimonio protege la propiedad privada protege la veracidad y la buena fama no estamos dispuestos a someterlos a los mandamientos de Dios porque nos sentimos reprimidos pero observemos que los mandamientos no son solo para mí sino para cada persona que me rodea y si quiero una vida segura y plena quiero que los demás los cumplan ya que los mandamientos aparte de ir enfocados a mi salvación van enfocados a mi protección aquello de no robarás me protege de que no me roben aquello de que no matarás de que no me maten aquello de no adulterarás de que no me engañen igual no mentirás no levantarás falso sonrarás a tu padre no desearás la mujer de tu prójimo yo quiero y necesito que estos mandamientos los observen todos hacia mí pero cuando yo debo observarlos digo ah no yo así no juego no 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 lo que pasa es que me quieren reprimir sobre todo decimos esto de nuestra santa madre iglesia y no entendemos que así como un padre de familia cuando sale hace encomiendas a la mamá para que se lleve un cuidado y orden en la casa así nuestro señor se lo encomendó a nuestra madre la iglesia ese orden ella no lo impone ella no inventa nada que esté fuera de la voluntad de Dios sino al contrario con amor nos recuerda nos enseña y nos corrige sobre los asuntos que Dios le encomendó ya que la iglesia es su fiel esposa celosa de la obediencia a su marido Jesucristo esto lo vemos en la escritura dice celoso estoy de ustedes con celo de Dios pues los tengo desposados con un solo esposo para presentarlos cual casta virgen a Cristo y acordémonos que antes de ascender al cielo el señor le encarga aquel en el que fundó su iglesia el cuidado de sus hijos dice la escritura después de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos él respondió si señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis corderos le volvió a decir por segunda vez Simón hijo de Juan me amas él respondió si señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Jesús le dijo entonces apacienta mis ovejas así como en la vida cotidiana cuando el papá no se encuentra en casa la mamá es la que ejerce la autoridad y la encomienda del cuidado de los hijos pues así hoy lo ejerce nuestra madre iglesia observemos que nos dice la escritura también en romanos no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas someternos a la iglesia es someternos a Cristo como él mismo nos lo dice el que escucha al que ha enviado a mí me escucha y el que a mí me escucha escucha a aquel que me ha enviado a mí la iglesia nos ama en Cristo y como hijos de Cristo por eso nos marca el camino seguro pero nosotros nos aferramos a que son imposiciones todo el mundo necesita una guía por eso existen las órbitas en los planetas imagínense que los planetas dijeran no no a mí nadie me impone el camino yo me voy a ir por donde yo quiera que caos estelar existiría o un tren que dijera yo no me quiero ir por las vías pues que pasa a la primer curva se iba al barranco en el mundo material como en el mundo espiritual todo está sometido a leyes y es grandioso que haya alguien que nos indique como ir seguros a nuestro destino nosotros fuimos creados no para este mundo sino para el mundo eterno para el reino de Dios y el decir que no quiero es como el pez que dijera yo no quiero vivir en el agua a mí no me gusta el agua mejor me voy a salir dicen que yo fui hecho para el agua pero a mí no me gusta ¿qué pasaría con el pez? lógicamente moriría ya vimos el resultado de actuar así en nuestros primeros padres ¿qué pasó? nos caímos hasta el suelo permitimos que entrara el sufrimiento y la muerte al mundo muchos dicen no yo no fui no es mi culpa fue Adán pero piensa ¿cuántas veces nosotros hemos superado a Adán? ¿cuántas veces nosotros hemos traicionado a Dios? la misma escritura nos lo dicen romanos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios siendo justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús debemos de ser humildes y entender que la respuesta no las tenemos nosotros sino que la respuesta es la sí en el que nos creó debemos de dejar de caer en la primera tentación del demonio que nos dice serán como dioses conocedores del bien y del mal y debemos creerle al único que nos puede salvar a nuestro Señor Jesucristo Dios que nos ama nos advierte que existen dos caminos nada más nos dice hoy pongo delante de ti la vida o la muerte el bien o el mal son dos caminos no habla de tres como para decir no yo elijo el propio nuestro Señor nos habló de esto del camino ancho que lleva a la muerte y el camino estrecho que lleva a la vida Dios no creó el camino a la muerte pero es lógico que si él es la vida y él es el único camino que nos conviene el otro camino apareció al despreciarlo a él a él que es el único bien que existe debemos saber que el mal no tiene consistencia en sí sino que el mal es la ausencia del bien tenemos hoy que escoger entre las dos consecuencias de nuestras acciones vida o muerte la decisión ahí es nuestra existe una relación muy clara entre vida con obediencia y muerte con desobediencia nuestro Señor Jesucristo nos lo dice muy claramente yo soy el camino la verdad y la vida no hay otra podemos observar casos concretos de ambas de la obediencia y la desobediencia por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo y con él el sufrimiento y la muerte por la desobediencia de Luzbel fue que cayó del cielo al infierno y con él la tercera parte de los ángeles por la desobediencia del pueblo de Israel vagaron por el desierto en vez de 40 días 40 años y muchos no vieron la tierra prometida por la desobediencia del rey Saúl no se consolidó su reino y él y su hijo murieron trágicamente ahora por la obediencia de la Virgen María llegó la luz al mundo y las tinieblas fueron disipadas por la obediencia de Jesús fue vencida la muerte y el demonio se nos reconcilió con Dios fuimos constituidos herederos del reino de los cielos y fuimos adoptados como hijos de Dios fueron abiertas las puertas del paraíso y Cristo fue exaltado sobre toda criatura él se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz por eso el Padre lo exaltó sobre toda criatura para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y en los abismos para gloria del Padre y su Santo Espíritu hay algo muy importante para meditar aquí y es que por la desobediencia de Luzbel hoy Satanás empezó todo el caos este ángel para poder desobedecer tenía que tener voluntad propia vemos entonces como la voluntad propia sin Dios separada de Dios puede causar tanto daño vemos como es importante someter nuestra voluntad y libertad esto por amor aquel que es el único que nos puede dar la plenitud de vida y también aquí hay otra cosa interesante para pensar dice la escritura que Luzbel no cayó solo sino que arrastró con él a la perdición a la tercera parte de los ángeles pues es igual en nosotros si nos perdemos no nos perderemos solos sino que arrastraremos a los más cercanos a nosotros y estos por lo general son a los que más amamos nuestros hijos nuestro esposo nuestra esposa nuestra familia nuestros amigos pero también si obramos según los designios de Dios y nos vamos al cielo tampoco nos iremos solos sino que por el testimonio habrá muchos que vayan con nosotros principalmente serán nuestros seres queridos el azeta o sea el que lucha por conquistarse el mismo haciéndose violencia para alcanzar la santidad se dice que al demonio le tiene miedo porque este es como un gran cometa que lleva una gran cauda o sea una gran cantidad de almas que este arrastrará hacia el cielo también podemos observar que hay mucho caos y mal en el mundo y esto es porque la desobediencia de unos ha arrastrado a otros al sufrimiento y al caos lo peor es que si se continúa así van a ser miles de almas arrastradas al infierno por toda la eternidad hay otro motivo muy importante por el que es necesario obedecer los mandamientos y este es para conservar en nosotros esa gracia divina esa gracia santificante que recibimos en nuestro bautismo que nos llevó de un estado de pecado un estado de gracia de un estado de muerte es la gracia sobrenatural que permite al hombre alcanzar su fin sobrenatural llegar a la santidad por esta gracia participamos de la misma naturaleza divina nos hacemos hijos adoptivos de Dios y hermanos de Jesucristo y nos eleva a altos niveles que nuestra naturaleza nunca jamás pudimos imaginar Dios nos invitó a participar de la vida intratrinitaria se compartió con nosotros a través de la gracia comprada para nosotros gracia comprada a precio de sangre y sangre divina y no una cierta cantidad sino hasta la última gota de sangre de su eternamente amado hijo nuestro señor Jesucristo esta divina gracia que no hemos alcanzado a comprender porque si así fuera cuidaríamos más de no perder esta gracia que perder nuestra propia vida física esta gracia por ser de Dios no puede de ningún modo habitar en un alma manchada por el pecado y el pecado es la desobediencia a ese instructivo de amor de Dios es decirle a Dios no te serviré observemos que nos dice la escritura dice la sabiduría no entra en un alma que hace el mal ni habita en un cuerpo sometido al pecado porque el santo espíritu el educador huye de la falsedad se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia Dios nos ha amado tanto que se nos regala el mismo se nos comparte y quiere a través de esta gracia que nos unamos a él y a su gloria eterna lamentablemente no hemos entendido la grandeza de esta gracia si supiéramos lo terrible que es para un alma vivir sin ella entenderíamos las palabras del poeta que nos dice muerto no es el que descansa en la tumba fría sino el que lleva el alma muerta y aún vive todavía un alma sin la gracia de Dios está muerta la gracia es la que nos da la vida eterna y a veces estamos como Esaú cambiando la bendición y esa gracia del padre por un plato de lentejas hoy y cuál sería y cuál sería este plato de lentejas pues la búsqueda del placer del poder y el tener esto que nos hace despreciar a Dios y a su santa gracia atrocidad tan grande y tan terrible nos volvemos como dice el término humano comúnmente unos desgraciados la gracia es la única que nos abre las puertas del cielo y sólo con ella podremos caminar hacia la santidad santidad otra palabra desvalorizada y ridiculizada en estos tiempos si tú preguntas a alguien oye tú quieres ir al cielo cuando mueras te contestan que sí y si les preguntas oye tú quieres llegar a la santidad en esta vida y se asustan no, no yo como no a tanto no pues déjenme decirles algo sin santidad no hay gloria todos y cada uno de nosotros hemos venido a este mundo para una misión y esa misión es ser santos santos e inmaculados en la presencia de Dios el propio padre eterno no lo dice sean santos porque yo su Dios soy santo muchos se preguntan ¿para qué nacimos? todo el objetivo de nuestra vida es prepararnos para un momento el momento más trascendente e importante que está sobre cualquier cosa el momento de ser llamados a la presencia de Dios donde según hayamos vivido se decidirá nuestro irrevocable destino eterno o cielo eterno o infierno eterno gozo o sufrimiento eterno bienaventuranza o desdicha eterna ten por seguro hermano que en el cielo todo lo que hay es perfección y pureza y al cielo no podemos llegar pintitos ni manchados al cielo solo se entra en estado de perfección y para esto o nos perfeccionamos aquí o también está el recurso dolorosísimo del purgatorio para purificarnos allá aquí hay algo muy importante el que se purifica en el purgatorio es aquel que de palabra y obra se arrepintió de sus pecados y se convirtió al señor nada más que no le alcanzó la vida para lavar sus vestiduras y ahí en el purgatorio va a tener un tiempo muy bueno para hacerlo dice un santo que 100 años de terribles sufrimientos en esta vida no son tan dolorosos como unos breves instantes en el purgatorio al purgatorio no va a ir aquel que vivió como si no fuera hijo de Dios desobedeciendo sus mandamientos y sin arrepentirse él tiene reservado un lugar que él mismo con sus acciones se compró y va a tener el sufrimiento que él mismo se construyó este lugar es el infierno infierno eterno separación absoluta y por toda la eternidad del sumo bien de Dios por lo tanto sumo mal eterno debemos saber que Dios no creó a nadie para el infierno o para el purgatorio sino que a todos nos creó para compartir con él la gloria eterna por eso no nomás nos crea y nos suelta a ver si encontramos el camino él mismo nos lo da a través de ese instructivo de amor a través de su gracia y a través de venir en la persona de Jesucristo a mostrarnos como sólo él es el camino cuando Dios nos exhorta tanto y tanto a seguir sus mandamientos lo hace sólo movido por amor pensemos si yo peco y me condeno Dios será más chiquito o menos alegre o si yo vivo como digno hijo de Dios y me salvo Dios será más grande o más alegre Dios no cambia él es suma él es suma y eterna perfección entonces las consecuencias directas de mis acciones al que van a afectar es a mí ya sea para bien o para mal y esto para aquí mismo desde esta vida o para la eternidad recordemos que Jesús nos dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia vida en abundancia tanto terrena como eterna analicemos por ejemplo quien vive más feliz y pleno el que roba y anda nervioso a ver a qué hora lo agarran o el que es honrado y anda por donde quiera con paz el que es infiel a su esposa y corre riesgo de enfermedades mortales y riesgo de quedarse con el perro de las dos tortas o el que es fiel y vive dignamente viviendo su sacramento de amor y con la paz que la gracia le da el que vive en cualquier pecado y no puede tener vida sacramental y su espíritu se empieza a debilitar o el que vive en gracia de Dios y puede acercarse a los sacramentos como la comunión y la penitencia acrecentando la gracia cada vez más o la recepción de estos sacramentos acrecentando la felicidad y la paz en su vida entonces hermano si aparte de vivir bien aquí y ganar la vida eterna no quiero vivir bajo ese instructivo de amor de Dios que son los mandamientos entonces yo creo que si necesito un serio análisis psicológico decía un santo nunca pongas la cabeza en la almohada sabiéndote en pecado mortal más te valía dormir con un alacrán o un animal ponzoñoso bajo tus sábanas que en pecado porque si el animal te pica lo más que te puede pasar es que te mueras y a eso todos estamos llamados pero que tal si te duermes sabiéndote en pecado y la muerte te sorprende la noche y a la hora que tú tenías pensado estarte bañándote al despertar sea que ya te encuentres en el infierno por toda la eternidad no existe vida más tranquila y gozosa que saberse siempre con el boleto para el cielo así yo no me preocupo a la hora de mi llamada a la presencia de Dios como en el ejemplo de un santo que estaba jugando con otras dos personas y se preguntaron unos a otros oye que haría si te dijeran que en una hora te mueres uno dijo no pues yo correría a confesarme otro dijo yo correría a hacer oración y este santo contestó yo seguiría aquí tranquilo jugando mira que hermoso él estaba con el boleto a la mano que hermoso es sentirse con el boleto a la mano listos para partir y esto este boleto es muy sencillo es vivir bien en amistad con Dios en estado de gracia cumpliendo sus mandamientos y sus consejos evangélicos aquí una pregunta obligada oye hermano y tú que harías si te dijeran que te queda una hora de vida seguirías tranquilo aquí escuchando este tema o harías algo más no te la juegues hermano con la eternidad no se juega con Dios no se juega su misericordia y su amor si son infinitos pero también la justicia de Dios es infinita que Dios quiere usar más de su misericordia que de su justicia no es para que nos aprovechemos de eso más bien es para que hoy que son tiempos de gracia y misericordia los aprovechemos para llegar a la más alta santidad hoy que vives hermano estás en tiempo de misericordia pero cuando mueras entrarás en el tiempo de la justicia no hagas caso al mundo que te habla de una falsa libertad lejos de Dios no le hagas caso a aquellos que no te pueden salvar y porque no te aman no les preocupa tu destino eterno no hagas caso a aquellos que ni su propia existencia les pertenece ni la sostienen por ellos mismos hazle acaso a aquel que eternamente te ha amado y te quiere dichoso eternamente aquel que sin necesitar de ti te mandó a la existencia movido por puro amor que es el mismo como nos dice San Juan Dios es amor Dios no es amoroso Él es el amor Él sostiene tu vida porque cada instante estás tú en sus pensamientos si un solo segundo dejara de pensar Dios en ti ten por seguro que desaparecerías no hagas caso a la falsa libertad que te invita al mundo la legítima libertad nos dice Cristo cual es dice es la verdad Él nos dice la verdad los hará libres Cristo mismo se definió como el camino la verdad y la vida San Agustín nos dice la primera libertad consiste en estar exentos de crímenes como el homicidio el adulterio la fornicación el robo el fraude el sacrilegio y otros pecados como estos cuando uno comienza a no ser culpable de estos crímenes comienza a alzar los ojos a la libertad pero esto no es más que el inicio de la libertad esto no es la libertad perfecta la libertad perfecta es imitar aquel eternamente libre que nunca ha sido ni será esclavo porque Él es Dios es imposible que Dios mismo dueño y creador de todo lo que vemos y lo que existe no goce de la más grande libertad nuestro Señor Jesucristo que es verdadero Dios en su vida terrena su libertad la vivió plenamente en los mandamientos de la ley de Dios en ese instructivo de amor Él dio testimonio de esto amando y dio testimonio hasta con su propia vida de que la máxima expresión de la libertad es el amor y la máxima expresión del amor es morir a ti para que otros tengan vida Él no lo dijo nadie ama más que aquel que da la vida por sus semejantes nos lo manifestó en la cruz signo de su amor al Padre y signo de su amor al prójimo amor indivisible al Padre y a la humanidad ahí cumplió la perfección el mandamiento que encierra toda la ley y los profetas amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo San Agustín habla de los mandamientos como la primera libertad imperfecta y dice porque siento mis miembros otra ley contra la ley de mi razón la libertad no es aún completa aún no es pura ni plena porque todavía no estamos en la eternidad en parte hemos alcanzado la libertad nuestros pecados han sido borrados pero no ha desaparecido la debilidad si aquello hubiera desaparecido se viviría sin pecado en la tierra entonces por eso en la medida en que sirvamos a Dios somos libres mientras que en la medida que sirvamos a la ley del pecado somos esclavos nos volvemos nuevamente esclavos quien vive según la carne siente la ley de Dios como un peso como una restricción de la libertad quien está movido por el amor vive según el espíritu desea servir a los demás encuentra en la ley el camino para practicar el amor encuentra la urgencia de no detenerse ante las exigencias de la ley sino de vivirlas en una plenitud esta vocación al amor perfecto no está reservada solo a algunas personas la invitación anda vende lo que tienes y dáselo a los pobres y la promesa tendrás un tesoro en los cielos se dirige a todos se dirige hoy a ti el vivir en la plenitud del amor no se trata solamente de cumplir un mandamiento sino de adherirse más a Jesús compartir su propia vida y su destino participar de su obediencia libre y amorosa en la voluntad del Padre imitar el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas este se hace capaz de este amor solo por un don recibido recuerden que nos dice la Sagrada Escritura el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que se les ha dado así Jesús recibió el Espíritu Santo recibió el amor de su Padre y a su vez lo comunicó a sus discípulos reconocer al Señor como Dios y tributar la adoración puede lograrse solo como un don de Dios una participación divina la gracia que nos comunica Jesús en el Espíritu Santo nadie puede amar si no tiene amor y si Dios es el amor nadie puede amar entonces si le falta Dios una pregunta el amor nos hace observar los mandamientos o al observar los mandamientos hacen hacer el amor es el amor quien nos lleva a observar los mandamientos el don o regalo que Cristo nos da es su Espíritu cuyo primer fruto es el amor solamente teniendo vida en el Espíritu nos hace posible cumplir los mandamientos la ley de Dios nos ha sido dada para que imploremos su gracia y la gracia nos ha sido dada para que observemos la ley la vida según el Evangelio no puede proponerse como una simple ley porque lo que exige supera las fuerzas del hombre ya que el amar solo es posible como fruto de un don de Dios por medio de su gracia la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia para cumplirla nos ha llegado por medio de Jesucristo por esto la promesa de la vida eterna está unida siempre al don de la gracia y el don del Espíritu que hemos recibido es una prenda de nuestra herencia es la posibilidad abierta de llegar a la santidad a través de la gracia la gracia o el don del amor la ley nueva es la gracia del Espíritu dada mediante la fe en Cristo los mandamientos nos preparan para recibir esta gracia la ley nueva no se contenta con decir lo que se debe hacer otorga también la fuerza para hacerlo la nueva ley fue promulgada cuando el Espíritu Santo bajó del cielo el día de Pentecostés y los apóstoles ya no bajaron del monte llevando tablas de piedra sino llevando al Espíritu Santo en sus corazones es por esto que el Señor prometió a sus discípulos el Espíritu Santo que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos entonces ahora podemos entender que la verdadera libertad se encuentra en vivir como hijos de Dios la plena libertad de los hijos del Rey del Universo vivir conforme al Espíritu Santo que se nos ha dado como prenda o garantía de nuestra vida eterna el hombre es libre cuando puede comprender que los mandamientos de Dios son un instructivo de amor y hace de ellos sus delicias la libertad del hombre encuentra su plena realización en esta aceptación Dios que es bueno conoce lo bueno para el hombre y por su amor se lo propone al hombre en este instructivo de amor la ley de Dios no elimina la libertad del hombre al contrario garantiza la libertad del hombre Dios no prescinde de la libertad no puede existir moral sin libertad el hombre puede convertirse el bien solo en la libertad Cristo nos ganó la libertad en la cual ya libres del yugo del demonio podemos con la ayuda de la gracia buscar y llegar a la santidad Jesús muestra que los mandamientos no deben de ser entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar sino que son como un camino espiritual de perfección cuyo impulso interior es el amor no basta solo con la observancia rigurosa de los mandamientos recordemos al rico joven que le dice a nuestro señor hablando de los mandamientos todos estos los he guardado que más me falta se da cuenta de que todavía le falta algo Jesús invita al joven a emprender el camino de la perfección o santidad a configurarse con el mismo todos estamos llamados a la santidad a la perfección pero tenemos que saber que hay grados de gloria y de gozo y de santidad en el cielo no todos los bienaventurados participan por toda la eternidad del mismo grado de gozo este grado se tiene que ganar desde aquí con la gracia de Dios pero depende con qué disponibilidad coopere nuestra voluntad con esta gracia para alcanzar el grado de santidad y gloria eterna para esto tenemos la libertad que Cristo nos compró para libremente decidir y construir nuestra gloria eterna para eso los mandamientos de la ley de Dios existen para mostrarnos el camino a esta perfección los mandamientos son las bases pero no son solo unas normas sino que son el inicio de unas actitudes de un estilo de vida buscando la santidad hay un autorretrato de vivir con perfección los mandamientos y ese es nuestro Señor Jesucristo con su vida que así como se dice pasó haciendo el bien a todos nos invita a nosotros a hacer lo mismo en la oración del Padre Nuestro decimos hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo y solo podemos decir a quien tiene una voluntad más perfecta que la nuestra que se haga su voluntad si su voluntad se realiza en el cielo y en el cielo es gozo eterno felicidad eterna perfección eterna pues también yo la quiero aquí en mi propia vida aquí en esta oración del Padre Nuestro yo de palabra le estoy diciendo a Dios que quiero hacer presente en mi vida su voluntad ¿por qué? porque confío en que Él me va a dar las gracias necesarias para poner esto en práctica y así poder llegar yo al lugar que Él me tiene reservado desde toda la eternidad lugar que me ha reservado por el infinito amor que desborda amor que dejó estipulado en este bendito instructivo de amor para todos sus hijos sus sagrados mandamientos Abajo de Dios y de Dios en esta oración a la eternidad la eternidad de Dios que Dios de Dios que Dios que Dios que Dios que Dios es a la eternidad que Dios que Dios